Yo, Leonardo GZN, 2019, te mereces, te mereces lo mejor, simplemente todo, por eso te dedico a esta canción Dice, eres mi motivación ante todas las cosas y siempre te lo he dicho, te mereces más que rosas Te mereces todo el mundo y todas sus cosas bellas, para mí tú eres perfecta, más que todas ellas Te mereces lo mejor, simplemente todo, para hacerme reír, siempre encuentras el modo, hermosa experiencia Cuando probé tus labios, para mí tus besos, son más que necesarios Te mereces algo más que las estrellas y la luna, me saqué la lotería, ya que tú eres mi fortuna Te mereces una vida llena de bendiciones, te mereces algo más que dedicatoria en mis canciones Eres mi prioridad, ya no me veo sin ti, te agradezco demasiado todo lo que haces por mí Te mereces una vida llena de felicidad, eres indispensable y te digo la verdad Desde que apareciste, cambiaste tú mi vida, y para olvidarte no encontraré la salida Quiero que estés conmigo, que sea de cualquier modo, mereces ser feliz, y usted merece todo Desde que apareciste, cambiaste tú mi vida, y para olvidarte no encontraré la salida Quiero que estés conmigo, que sea de cualquier modo, mereces ser feliz, y usted merece todo Te doy gracias a Dios, por ponerte en mi camino, no se quería sin ti, de suerte sobrevivo Quiero que seas tú, la mujer de mi vida, quisiera que tú fueras, más que bendecida Te mereces buenas vidas, en todo lo que hagas, te amo demasiado, en eso no me ganas Mereces más que riquezas, más que lo mejor, te mereces todo, todo, te mereces puro amor Te mereces más que abrazos, más que mi cariño, te mereces que tú seas, la madre de mis niños Yo simplemente no sabía, cómo a ti pagarte, todo lo que haces por mí, no hay yo ni cómo explicarte No quiero que te alejes, yo te soy sincero, si usted me deja, simplemente yo me muero Quiero que seas tú, mi mujer para siempre, quiero ser la mariposa en tu vientre Desde que apareciste, cambiaste tú mi vida, y para olvidarte no encontraré la salida Quiero que estés conmigo, que sea de cualquier modo, mereces ser feliz, y usted merece todo Desde que apareciste, cambiaste tú mi vida, y para olvidarte no encontraré la salida Quiero que estés conmigo, que sea de cualquier modo, mereces ser feliz, y usted merece todo Gracias por el tiempo compartido, esta canción va dedicada solo para ti, te amo Espero y beber más cosas contigo, me siento tan bendecido de estar a tu lado Leonardo GZN ¡Gracias! ¡Gracias!